Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nervenses por el Mundo. Hoy nos vamos a quedar en nuestro país, y les explico. En las últimas décadas, Nerva ha dado muy buenos profesionales de la medicina y la enfermería. Muchos de ellos han tenido la fortuna de quedarse en la tierra y trabajar en los centros sanitarios, incluso en el hospital comarcal de la comarca. Pero otros muchos se han tenido que buscar el futuro más allá de la tierra que los dio nacer. Es el ejemplo de dos profesionales de la sanidad pública que hoy les traemos a colección para compartir con ellos la experiencia que estamos viviendo en esta pandemia de coronavirus que nos tiene confinados en casas desde hace más de un mes. Por una parte, nos vamos a ir a Linares, Jaén. Allí nos espera la jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Agustín de Linares. Es María Dolores Romero Ferreira. Y por otra parte, vamos a viajar hasta el norte del país, a Asturias. Allí, en Mieres, se encuentra un enfermero, Andrés Ángel Pérez, enfermero del Hospital Álvarez Builla. Con estos dos profesionales de la sanidad, que pueden ser perfectamente ejemplos de todos los sanitarios que en nuestro país luchan contra esta pandemia de coronavirus, vamos a hablar durante los próximos minutos sobre la experiencia que están viviendo, cómo lo están viviendo. Y vamos a saludar, antes que nada, bueno, a ambos les agradecemos. No saben cómo. Infinitamente les agradecemos que hayan atendido la llamada de la emisora municipal de Onda Minera RTV en Nerva, porque sabemos lo ocupado que están y el tiempo libre que les quedan, pues lo dedican a su descanso personal y a su familia. Así que no saben ustedes ya de antemano cómo les agradecemos que se pongan a disposición de nuestra emisora para compartir su experiencia. Saludamos ya, sin más dilación, a María Dolores Romero Ferreira. Está, como les digo, en Linares, Jaén. María Dolores, doctora Romero, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Muy buenas tardes, Hipólito. Un cordial saludo tanto a ti como a todos mis queridos paisanos. Estupendo. Bueno, ¿qué tal? Antes de nada, ¿cómo se encuentra? Bien, la veo, qué bien, ¿no? Pues no me hable de usted, por favor. No me hable de usted. Pues yo hasta la presente tengo la suerte de encontrarme bien. Hasta ahora es así y espero que lo siga haciendo. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Mieres, Asturias, en el hospital de Nuevo Álvarez Huilla. Trabaja Andrés Ángel Pérez, al que en el momento que lo vean ustedes lo van a reconocer. Bueno, lleva muchísimo tiempo fuera de su pueblo natal, pero es una de estas personas que al instante las van a reconocer, sobre todo, muy en particular, su generación. Andrés Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Veo que estupendamente, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bien, 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 bien. Aquí con el luz del coronavirus, con maquinilla pasar por la cabeza, pero bien, bien, llevándolo como se puede. Bueno, doctora, háganos una radiografía de cuál es la situación en su zona de actuación como profesional en Linares, en Jael y concretamente en su hospital para que nos hagamos una idea de cómo está la situación ahí. Pues al igual que en otras muchas partes de Andalucía, hemos tenido situaciones muy complicadas. Hemos tenido, desde nuestro primer caso, a principios de marzo, después tuvimos un crecimiento exponencial. Tuvimos situaciones difíciles en las que nos vimos bastante desbordados, tanto a nivel de urgencias, que constituye la primera trinchera, hospitalización y UCI. Hace, vamos, vivimos situaciones en las que el hospital cambió completamente. De hecho, la hospitalización, se pararon prácticamente intervenciones quirúrgicas, consultas externas, toda la programación que no fuera urgente y prácticamente el hospital se convirtió, muchísimas plantas en positivos de COVID. La UCI se amplió gracias a las salas de reanimación de posquirúrgicas, como en tantos otros sitios, y tuvimos hace bien poco, hace un par de semanas nada más, pues una situación compartida con otros puntos de nuestra geografía complicada. Afortunadamente, las medidas de confinamiento, pues han dado sus frutos y desde hace poco más de una semana, vivimos un notable respiro en las áreas principales de nuestra lucha, como es urgencias, hospitalización y UCI. De una forma que ahora mismo, de las plantas que teníamos destinadas a la hospitalización de COVID, hemos podido cerrar una. Y si la tendencia sigue como hasta ahora, podremos cerrar otra. En nuestro hospital le hemos dedicado, tenemos ahora mismo, tenemos ahora mismo tres plantas para los que son positivos, una planta para las sospechas pendientes de confinamiento y otra planta para los pendientes de su confirmación. Una la hemos podido cerrar, como digo, y es posible que si esa tendencia se mantiene, no sea necesario mantener otra de las que están abiertas, con lo cual es bastante esperanzador. Oiga, estos datos corroboran el hecho de que hayamos pasado lo peor. ¿Es así? ¿Esto nos viene a confirmar que hemos pasado lo peor? A ver, aparentemente sí. Lo que pasa es que tenemos que ver qué es lo que pasa con el incremento de la movilidad. O tenemos mucho cuidado de qué forma se hace o podemos vernos ante un repunte. No esperamos que sea un repunte tan exponencial como los primeros casos, pero esperamos, evidentemente, algunos casos más habrá. La movilidad puede tener esas consecuencias. Esperemos que no, como he dicho antes, que no sean demasiado, unos casos demasiado llamativos. Algún repunte puede ser, por este aumento de la movilidad, que debe ser con bastante precaución. Para controlar eso, en buena medida, deberíamos tener cuanto antes la disponibilidad de los test masivos, cuanto antes, que se están dando en unos sitios con más agilidad que otros. Eso ayudaría mucho a saber cuál es el estado inmunitario de la población para poder tener un plan escalonado con más seguridad. Pues mira, concretamente en mi hospital, imagino que, como todos los sitios, nos hemos tenido que ir organizando sobre la marcha. Conforme iban descubriendo cosas del virus, conforme iban viendo cómo se comportaba, pues así han ido apareciendo las normas y los protocolos que íbamos realizando. Entonces, yo te cuento que donde yo trabajo es en el área quirúrgica. Yo trabajo en quirófano. Entonces, cuando, antes de que viniera, digamos, la expansión, pasar a Europa, a Italia y a nosotros y demás, ya nos hicieron una reunión a todos los servicios, salud laboral y preventiva, y nos estuvieron explicando un poco, bueno, cómo era el tema del virus, cuáles serían las primeras medidas a adoptar. Y, claro, nos fueron diciendo, pues lo que te comento, que en función de cómo esto se fuera desarrollando, así actuaríamos. Nos explicaron cómo ponerlos los EPI, cuál serían, cómo utilizarlos y demás, ¿no? Cuando ya la cosa empezó a ponerse un poco fuerte, nos reunieron a nosotros en concreto en quirófano, a reanimación por su parte, a la gente de esterilización por la suya, y a nosotros en quirófano nos dijo que la actividad quirúrgica iba a reducirse al mínimo. Es decir, solamente se operarían las urgencias y los tumores, cosas que no se pudieran dejar pasar de un día para otro, porque, bueno, un tumor no sabe de que estemos ni en coronavirus, ni que sea domingo, ni que sea lunes. Y la urgencia, evidentemente, pues tampoco. Pero el resto de actividad quirúrgica se paralizaba. En reanimación, lo que hicieron fue habilitarla para utilizarla como una uvi, como una uci. Entonces, al disminuir la actividad quirúrgica, parte del personal de quirófano nos llevaron para esta reanimación. Yo fui uno de los que nos llevaron para esta reanimación, que lo que hicieron fue, como ya te comento, adaptarla a una uci, para que había varios hospitales en Asturias que se iban a encargar de los pacientes, por así decirlo, más complicados. Nos estuvieron instruyendo, claro, yo trabajo en quirófano, aunque el trabajo de reanimación no lo toco, lo que nos estuvieron fueron, pues eso, adaptándonos un poco. Y, como te digo, esto se fue adaptando sobre la marcha. Me explico, la reanimación la prepararon como una uci. Habría gente que iría para Oviedo, gente que iría para Avilés, gente para Gijón y gente para nuestro hospital, para Mieres. Conforme fue pasando el tiempo y, digamos, que se iba dando cuenta de que cada vez había más pacientes, pues el organismo sanitario de aquí se reunió y lo que hizo fue organizar tres centros. El más cercano a nosotros es el de Oviedo. Gijón nos coge un poquito más lejos. ¿Qué hicieron? Todo lo que habían montado primero en nuestra hospital, es decir, toda la reanimación que la adaptaron como uci la desmantelaron por completo, por completo. Se lo llevaron absolutamente todo. Todo el mobiliario, todos los instrumentos, todos los respiradores, todo, con idea de hacer una macro uci en Oviedo para nuestra zona. Es decir, para todo lo que tuviéramos nosotros, dotárselos a ellos. Entonces, esta reanimación la dejaron como reanimación post quirúrgica, que es lo que realmente es, habilitaron un box para los pacientes de COVID positivo, pacientes no de quirúrgicos, sino de planta. Y habilitaron también varios boxes para pacientes que fueran quirúrgicos y que además fueran positivos como COVID. Entonces, así es como estamos actualmente. Si un paciente que está en planta se pone muy mal y hay que intubarlo de urgencia, ese paciente baja a esta reanimación, pasamos con el anestesista al box, lo intubamos y viene después una uvi móvil que lo traslada ya a esta macro uci que está en Oviedo. Y luego el quirófano, como te he comentado, lo hemos dejado para urgencias y tumores y tenemos habilitado un quirófano exclusivo para los positivos de COVID. Entonces, es lo último que tenemos ahora. Vale. Andrés Ángel, ¿tú coincides con la doctora Romero en que lo peor ya ha pasado, pero no debemos bajar la guardia? Hombre, por supuesto, por supuesto. Hombre, yo no aseguraría de que lo peor hubiera pasado. Hasta ese punto no te lo puedo... Yo no me atrevería a decirlo. Hombre, por lo que dice el comité este que sale todos los días en la televisión y por lo que sale en las noticias, pues parece ser que va pasando. Porque la meseta, tanto de contagiados como la estadística de personal que se le dan de alta, como los fallecidos, pues evidentemente te da una idea de que la cosa va bajando. ¿Que ya haya pasado lo más gordo? Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Que todavía nos queda? Pues también. También. Que todavía nos queda también. Y respecto a... Me preguntaba si creía que si ya había pasado todo. Exactamente. Y si no hay que bajar la guardia, vamos. No, 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 por supuesto. No, 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 no. La guardia que va en absoluto. La guardia no puedes bajarla porque, teniendo en cuenta que este virus es muy contagioso, es muy peligroso. En cuanto haya cualquier población fuera que esté todavía infectada, esto puede rebrotar. Es decir, que la cautela tiene que seguir siendo máxima. Máxima, ¿no? Sí. Ahora se está hablando de, bueno, de, hombre, de que si pueden salir un poco los niños, un poco las personas mayores, la famosa esta desescalada. Sí. Yo creo que es bueno hacer la desescalada, sobre todo para los niños. Sí, sí. Porque es que los niños van... Si no brota el virus en casa, va a brotar el niño. Claro. Es que tú piensas que una criatura... Llega un momento en que tú le puedes explicar bien todo lo que está ocurriendo, pero llega un momento en que ya ese niño necesita salir fuera porque ya deja de comprenderlo. Entonces, si se toman todas las medidas, como se dicen las medidas sociales, de distanciamiento, mascarilla, superhigiene y todo eso, se debería de empezar a hacer. Pero, por supuesto, con muchísima cautela. Vamos, con muchísima cautela, porque mientras ese virus esté por ahí fuera, el peligro sigue existiendo, claro. Oiga, los sanitarios prácticamente es casi la cuarta parte de los contagios que hay a nivel nacional. Esto es muy difícil de entender. ¿Esto cómo se explica? Porque no han tenido ustedes medios para trabajar con garantías, porque, bueno, el hecho de trabajar en primera línea de batalla, el riesgo es extremo. ¿Qué explicación le podemos encontrar a esto? Porque son unos datos que asustan, la verdad. Sí que asustan. Sí que asustan. Hombre, pues una parte importante será no haber tenido todos los medios necesarios para una protección completa. El último caso lo podemos tener en el lote de mascarillas que se ha detectado que son defectuosas. Con esas mascarillas, muchísimos profesionales de España hemos estado trabajando. Yo misma he usado esas mascarillas al menos en la última semana. Es cierto. Entonces, si hay una partida tanto de EPI que por algún motivo son defectuosas, y si alguno de los complementos esenciales como son esas mascarillas, las famosas FPP2, resulta que no tenían el nivel de impermeabilidad exigible, pues pasa lo que está pasando, que el nivel de contagio entre sanitarios es extremadamente alto. Con el agravante de que si los sanitarios nos contagiamos es que no tenemos repuesto. Claro. Sí, sí. Es una situación, la verdad, que es preocupante. Yo creo que aquí ha habido varios factores. Primero, el desconocimiento de este virus. Lo primero. Segundo, que nos ha acogido, yo creo que a la gran mayoría, con las manos vacías. Segundo, o tercero, cuando viene una catástrofe como esta, yo creo que nadie está preparado para esto. Yo creo que en ningún país, ni ningún gobierno, ni nada de esto, está preparado para una catástrofe tan gorda. Esperemos que esto nos sirva de ejemplo y saquemos las conclusiones a posteriori. Esperemos. Entonces, por eso te digo que hay varios factores. Yo creo que los primeros contactos que hubo con pacientes con coronavirus, pues quizás el personal, primero no contaba ni con la formación, y no contaba, evidentemente, con la equipación para enfrentarse a ello. Después, como te decía, con el desconocimiento del virus, se ha ido viendo que una persona podría no tener ningún tipo de síntoma y, sin embargo, ya podría estar contagiando. Ya. Me explico. Tú podrías estar trabajando en una planta con positivos, y claro, evidentemente, tienes un riesgo muy grande de contagiarte, si además no cuentas con los medios necesarios. Claro. Pero tú imagínate que estás en cualquier planta de medicina interna, que tú no estás dando ningún tipo de síntoma, pero, sin embargo, eres positivo. Ya. También te vas a estar contaminando. Ya. Por ahí salió, por eso salió aquella vez este señor de la HOMOS diciendo test, test, test y test. Es decir, mientras más test tú le hagas a la población, evidentemente, vas a tener la posibilidad de saber quién es negativo y quién es positivo. Pero, ¿qué ocurre también? Que los test tampoco son fiables al 100%. Depende del tipo de test que te hagan. Eso es. Eso es. Es que a ti te pueden hacer la famosa PCR ahora mismo y sales dentro de, yo qué sé, las 6, 7, 8 horas que más o menos tarda y te da que eres negativo y desarrollas la enfermedad tres o cuatro días más tarde. Efectivamente. Entonces, es muy difícil. Si a eso, como te digo, le añadimos la falta de formación y la falta de los suficientes EPIs, pues claro, va sumando. Va sumando. Ten en cuenta también, claro, ¿quién puede comprar millones de EPIs en todo el mundo? Porque no estamos hablando de España solo. Es que tú, si te dicen, los italianos también los estarán comprando, los franceses los estarán comprando. El primero que llegue va a ser el que los pille. Entonces, te digo, todos estos son granitos de arena que están haciendo una montaña muy grande y evidentemente los que estamos enfrentando en primera línea a estos pacientes, pues con mayor lógica son los que tenemos más posibilidad de contagiarnos. Oiga, ¿cómo pueden ustedes trabajar con este nivel de estrés? Porque, bueno, aparte de cómo se han visto que se han visto desbordados, el hecho que estamos comentando de trabajar con materiales que no te garantizan tu trabajo, tu seguridad al 100%, me imagino que el nivel de estrés laboral tiene que ser de una dimensión brutal. Hemos pasado momentos bastante complicados, sobre todo cuando veíamos que los ingresos crecian exponencialmente, el espacio físico se acababa y no se acompañaba de un número de altas con el que se pudiera hacer sitio, porque estos pacientes evolucionan lentamente, el que menos puede tardar venirse una semana y eso el que menos y entonces van viniendo, venían a una velocidad exponencial que hizo temer por la capacidad física de la que nosotros podíamos disponer. A eso verdaderamente nos temíamos que en un momento dado pues tuviéramos una escasez de EPI acorde precisamente con el crecimiento de pacientes a los que teníamos que atender. La verdad que sí hemos tenido que superar ese estrés, superar nuestros propios miedos y afrontar la situación sencillamente porque era lo que tocaba, porque estábamos muy concienciados que era lo que teníamos que hacer y la verdad que no tengo palabras para sentirme orgullosa tanto del servicio de urgencia como todo el equipo de medicina interna como mis compañeros de UBI como otros especialistas de otras especialidades que aún no siendo su fuerte vinieron a ofrecerse a ver qué podían hacer aunque fuera llevarnos las carpetas y los residentes los residentes en formación con su arrojo con su valentía de decir en qué podemos nosotros ayudar han sido para nosotros un aliciente para decir que no podíamos fallar y los propios pacientes lo que en sí merecían nuestra mejor dedicación eso no quita que desde luego todos hemos pasado por momentos de desánimo difíciles porque cuando no hemos podido sacar un paciente adelante eso ha sido para nosotros muy penoso y nuestra mayor satisfacción la falta eso era un momento de auténtica felicidad Oiga y han tenido que lamentar ustedes alguna pérdida entre el equipo sanitario todos están bien Hemos tenido varios contagios afortunadamente de carácter leve y han pasado la cuarentena en su domicilio dos de ellos se han incorporado ya otros están pendientes de que se negativice la su PCR de COVID y que se incorporen a nosotros afortunadamente las bajas que hemos tenido han sido de carácter leve Hombre yo no te puedo hablar en persona sobre nivel de estrés porque como te digo yo solamente lo he tratado antes de que desmantelaran esta UCI que te dije que después ahora quedo como rea si tuve que entrar en varias ocasiones con los anestesistas a hacer intubaciones bueno este tiene que ser un momento muy complicado no tiene más remedio que cumplir con tu obligación o sea a ti te han preparado para eso este es tu trabajo tú has estudiado para esto y es lo que hay es como el bombero que se enfrenta a un fuego me imagino que el bombero que se enfrenta a un fuego tiene que tener un miedo horroroso pero es que ese es su trabajo y para eso lo han adiestrado pues lo nuestro es tú te pones el EPI bien y trabajas con el paciente con todas las medidas de precaución que puedes tener y yo confío es decir yo confío en que no me va a ocurrir nada porque para eso me están dotando con las armas que puedo utilizar lo que sí tendría mucho estrés que eso sí lo han padecido compañeros míos y nos lo han contado que por eso te digo que yo en persona no te lo puedo hablar pero compañeros míos que sí se tuvieron que enfrentar por primera vez a los COVID que ya se sabían un positivo con unas medidas de precaución un poco precarias pues esta gente sí está pasando los canutas es más nosotros ahora en nuestro hospital tenemos una planta de COVID positivos positivos estos compañeros míos tienen todo lo necesario y hombre con miedo siempre trabaja pero después tenemos otra planta en los cuales están por así decirlo en una transición es decir hasta que los resultados no se sepan claro esos compañeros míos no tienen las mismas medidas de precaución no perdona de precaución no de protección porque no se sabe si son positivos o negativos pero claro imagínate que luego sale que una persona es positiva tú ya estás expuesto entonces estos compañeros míos sí tienen una carga de estrés bastante fuerte sumale a ello las edades que pueden tener cada uno y su familia es decir con críos pequeños o que vivan con personas mayores la verdad que es bastante estresante vale oiga y cómo es el trato a los pacientes porque imagino que tiene que ser también muy delicado tratar con un paciente sin ningún familiar a su lado no sé mantienen ustedes el contacto de alguna manera con los familiares les informan de alguna manera es que la situación tiene que ser también la barda angustiosa eso tuvimos eso tuvimos que irnos adaptando poco a poco a la situación porque eso era una situación desconocida nueva para nosotros habitualmente en condiciones normales por ejemplo nosotros el que nosotros nos damos información telefónica porque nunca sabemos quién está al otro lado del teléfono por la ley de protección de datos eso en condiciones normales pero aquí ha tenido que cambiarse todo porque es que esos familiares muchas veces no se podían acercar a la puerta a preguntar porque también estaban confinados entonces bueno pues claro ya se ideó un sistema a través de hombre de que al ingreso se identificaba daban los números de teléfono ya a partir de un horario nos poníamos en contacto con ellos a nivel telefónico y después a partir de un determinado momento también tuvimos acceso a tablet con lo cual pudimos hacer videollamadas porque los pacientes que están relativamente bien hombre casi todos tienen sus móviles para comunicarse también ellos con sus familiares pero hay personas mayores sobre todo o gente que está peor que el hecho de poder tener con las nuevas tecnologías videollamadas con las tablets ha supuesto pues una una inyección de ánimo muy importante hoy en día con tantas tecnologías como hay pues yo sé que compañeros ponen en contacto familiares con los pacientes a través de los whatsapp de las videollamadas de los móviles y también con tablets también pues nada protegiéndolas las tablets con unos plásticos especiales y bueno teniendo las precauciones de acercárselos al paciente y de que de que puedan hablar con ellos y la verdad es que te lo agradecen te lo agradecen porque es mucho tiempo lo que se llevan apartar de su familia y y esto es como todo hay pacientes que tienen coronavirus que que lo pasan bueno pues relativamente bien me refiero que no son los más leves los más los síntomas claro desde fiebre un malestar en fin y otros pacientes que las pasan un poco más canutas vamos que las pasan muchísimo peor entonces estos pacientes te lo agradecen muchísimo que la vida media de un paciente en planta hasta que le den el alta ronda los 20 días aproximadamente lo mínimo y 20 días sin tú estar con tu familia totalmente aislado y además con la incertidumbre de qué me pasará qué no me pasará cómo estarán ellos cómo dejarán de estar es fuerte es fuerte luego nosotros en nuestro caso lo que es el quirófano pues imagínate si ya de por sí es algo estresante un paciente que venga al quirófano para una intervención y su familia que tiene que estar esperando pues imagínate si viene con siendo positivo sabiendo todos los riesgos que se lleva una intubación porque ten en cuenta que este virus lo que más afecta es al tema respiratorio encima de todo tú lo tienes que poner con una máquina que le ayuda a respirar la incertidumbre es muchísima entonces tanto para los pacientes como para los familiares es fuerte es fuerte sí oye ha comentado usted que el alta el alta de un paciente es bueno pues en el momento cumbre de esta de esta de esta situación me imagino que el que sale de UCI también debe de ser una cosa le hago esta pregunta porque no sé si sabe usted que aquí en Nerva tenemos en fin a vecinos algún vecino en UCI en una situación complicada no sé si algún mensaje de optimismo se le puede transmitir a los familiares para que sigan teniendo esa esperanza de que se sale de que alguien sale pues que no le quepa duda que están en manos de magníficos profesionales todos y cada uno de los que están en los servicios implicados se desvive por sacar adelante esos pacientes no hay mayor satisfacción para nosotros que ver cómo esa persona se recupera en nuestro caso ver cómo esa persona coge sus pertenencias va por ese pasillo al que nosotros le estamos esperando para aplaudirle hasta que toma el ascensor eso es una satisfacción indescriptible los hemos tenido de todas las edades que yo recuerde la paciente de mayor edad ha tenido 91 años y se ha ido de alta no me digas sí 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 fuerte como ella sola qué bien ella sola y el más jovencito 19 años eso el chiquito fue una explosión de alegría indescriptible esa hemos vivido esa angustia de esos padres ahí dejando ese hijo ahí y la verdad es que el poder darle ese alta el poder acompañarlo esos aplausos eso nos llenaba nos llenaba de satisfacción eso es indescriptible es un momento que de verdad compensa los otros malos momentos de angustia a veces por un paciente grave por un paciente que se complicaba la situación eso nos llena de una profunda satisfacción oye oye y hay en Mieres en Asturias hacéis lo mismo que imagino que sí en Linares Jaén cuando dais de alta a alguien le hacéis el pasillo le devolvéis el aplauso ese yo no podía hacerle ninguno porque ya te digo nosotros en el área quirúrgica y en reanimación no podemos hacer eso pero en plantas sí sé que se hace sí sé que se hace también como como el el aplauso mutuo del del personal que no es sanitario policía guardia civil bomberos que los tenemos bastante cerca del hospital todas las tardes se enfrentan unos a otros con la suficiente distancia y nos agradecemos unos a los otros la bueno pues toda la labor que tenemos que llevar a cabo y que no solamente el mundo sanitario es el que está enfrentándose a esto sino hay que agradecérselo a muchísimos colectivos vamos oye doctora falta de de una vacuna que garantice que podamos superar nuevas soleadas que vengan en próximas temporadas la prevención sigue siendo la clave de todo esto no evidentemente nos guste o no nosotros que somos de un carácter que nos gusta tanto las relaciones sociales y el contacto esto nos va a condicionar nos va a condicionar en los próximos en los próximos meses hasta que por fin podamos tener una vacuna o ciertas condiciones de seguridad o sepamos una vez o que sepamos realmente los que han pasado esta enfermedad cuánto tiempo les dura esa inmunidad porque parece que esa inmunidad parece ser que no va a ser permanente pero no sabemos qué duración en meses quién va a tener esa inmunidad teóricamente esas personas podrían hasta circular libremente pero es que no sabemos esa inmunidad hasta cuánto les va a durar con lo cual penosamente para un país como nosotros que tanto nos gusta relacionarnos con vivir tener esa fraternidad pues parece vamos a tener que buscar otra forma de desarrollar esos lazos sociales pero un poco más desde la desde la distancia ojalá pronto podamos volver a ser los que hemos sido siempre con esa sociabilidad que nos caracteriza pero de momento es que hay que desarrollarla por desgracia pues de otra forma ojalá podamos pronto ir a los espectáculos que nos gustan a compartir aficiones pero ahora esto nos va a condicionar nuestra vida de hecho ya nos la está condicionando sí, sí, sí sí, sí por supuesto por supuesto la vacuna será lo que imagino que nos salvará de este bicho y evidentemente ahora mismo la prevención las medidas higiénicas y porque el tema es que los virus no mueren con ningún antibiótico no es un vacilo no es una bacteria que tú le das un antibiótico y sabes que ese antibiótico es efectivo y para adelante no, no el virus tiene un periodo que te infecta se queda hilatente se reproduce dice aquí estoy yo y te fastidio y luego desaparece esos son los virus entonces hasta que no nos llegue una vacuna que realmente nos aile de él y hasta que nos vayan descubriendo pues los tratamientos que te palien los daños que provoca el virus igual el virus no lo vas a matar pero si a ti te provoca un colapso a nivel alveolar o a nivel de los bronquios pues ¿qué tratamiento es el más efectivo contra esos síntomas que te da el virus? y hombre para la vacuna quedará porque ten en cuenta que imagino que en todo el mundo mejores laboratorios estarán liados con eso seguro no, segurísimo lo que espero es que entre ellos haya conexión y se y se pasen información porque luego las farmacéuticas son muy celosas de las cosas que descubren desgraciadamente y aunque tarde espero que una vez que llegue bueno pues que luego puedan hacerlas en las suficientes dosis como para que porque estamos hablando de una cosa mundial y a nosotros aquí en Europa nos puede llegar bien pero imagínate esos países africanos algunos países asiáticos Sudamérica Centroamérica porque mientras el virus siga existiendo por ahí y en la globalización en la cual vivimos hoy en día tú puedes vacunar a toda Europa bien pero si no vas vacunando también el resto de los países al resto de las cosas tarde o temprano vuelve a venir porque este virus ya se va a quedar aquí nosotros no se va a marchar sí lo que sí es cierto que ya va a ser un punto de inflexión en la sociedad tal y como la conocemos hoy en día no sé lo que lo que vendrá más adelante oiga todos aprovechan también para sacar algún tipo de reflexión en torno a lo que estamos viviendo si podemos ver el mundo con diferentes ojos si podemos ser mejores personas lo que sí tenemos claros todo es el valor de la sanidad pública la concienciación la importancia lo esencial que es tener una sanidad como la que tenemos en este país universal bueno pública como hemos dicho eso sí que nos va a quedar ya de una vez por todas claro eso es esencial yo quisiera recalcar hombre aquí se ha visibilizado más pero yo quisiera decir que es que nosotros siempre hemos estado ahí siempre hemos estado somos los mismos somos los mismos de siempre es decir nosotros hemos batallado ahora esto es que ha venido de golpe pero siempre nos hemos enfrentado a enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis meningitis siempre hemos estado ahí y que pase lo que pase siempre vamos a estar ahí yo quiero que siempre que se ponga en valor efectivamente este sistema sanitario que es envidia de muchos países de muchos países y que con sus carencias sus carencias de material sus carencias pues no sé pues hombre también habría a veces que hablar hombre a lo mejor una falta de previsión por parte de quien le corresponde o lo que sea pero hemos sido capaces de estar ahí los profesionales siempre hemos estado ahí y yo junto a eso también me gustaría decir de la generosidad de la gente la verdad es que a la carencia de material nosotros personalmente hemos estado mejor que sé que han estado en otro sitio y es que la generosidad de la gente ha sido fantástica en cuanto a las donaciones de material han sido ingentes asociaciones comunidades de vecinos o sea fábricas que han derivado su producción la fábrica Valeo de Martos que normalmente se dedica a pues a fabricar pues faros y accesorios de coche ha debido a su producción pues por ejemplo a un montón de pantallas protectoras que han distribuido por los hospitales de Jaén y por otros muchos puntos de España entonces esta generosidad es en parte lo que nos ha permitido desarrollar nuestras labores en unas condiciones medianamente dignas o sea que han contribuido a nuestra protección por lo cual eso es a tener muy en alta que nuestra sociedad también es solidaria y generosa Oiga ¿qué siente usted cuando a las 8 de la tarde escucha los aplausos bueno pues en toda España porque es que no hay rincón en la que no salga alguien a su balcón o a su ventana a aplaudir? Hombre pues me emociona me alegra y no solamente hombre a los sanitarios por supuesto pero no hay que olvidar también protección civil policía fuerza de cuerpos de seguridad de estado y también pues un colectivo que nunca ha estado muy valorado como son los trabajadores de los supermercados es cierto también sí es cierto que también que también que también en algún momento que también en algún momento pues se han visto hombre por esa por esa parte pequeña tan pequeña y minúscula de la sociedad pero que a veces te entristece de encontrarse de encontrarse esos esos carteles que le invitan a ir a buscar otro sitio por si acaso invitan al resto de los vecinos o tanto a algún sanitario había habido pero bueno frente a eso es terrible la reacción del resto la reacción del resto diciendo que están orgullosos de esas personas yo me emociona la verdad me emociona me pone contigo mira cuando comenzó el tema este tú sabes me lanzas un mensaje por el whatsapp y a los 30 segundos lo sabes un chorro de gente cuando salió el tema de los aplausos a las 8 de la tarde eso te sientas bien te realza tu moral te valora el trabajo diario que haces el esfuerzo que estás haciendo el acudir a tu trabajo sabiendo que tú sales de tu casa pero que tienes una familia detrás que no sabe lo que va a ocurrir cuando tú vuelvas de tu trabajo a casa es decir tú puedes llegar infectado e infectar a toda tu familia o sea eso se agradece mucho pero como yo les decía a mis compañeros yo soy enfermero del 1 de enero al 31 de diciembre no sé si me entiendes por dónde voy yo no quiero a ver yo si me agradecen si me aplauden lo agradezco que no es una cosa puntual es como el que deja una propina en un bar el camarero te atiende lo mejor posible y tú le agradeces con una propina lo bien que te ha tratado pero no tienes por qué hacerlo ese es su trabajo entonces yo agradezco los aplausos por supuesto pero no lo necesito yo ese es mi trabajo y voy porque he aprendido para eso estoy preparado para eso y es mi trabajo y amo muchísimo mi trabajo pero la enfermería o en este caso el mundo sanitario lo somos todo el año cuando tú tienes que esperar después una cola en un centro de salud una hora hora y pico o cuando te dan una cita tres días más tarde y tú la quieres ese mismo día también seguimos siendo sanitarios entonces la gente tiene que valorar la sanidad pública y lo público siempre con sus defectos sus errores y con sus cosas positivas como tú mismo dices entonces somos sanitarios todo el año es decir ten paciencia cuando no podamos atenderte en el mismo tiempo ten paciencia cuando haya dos médicos cuando debería de haber cinco son muchas cosas entonces yo espero que la gente yo espero que la gente valore no solamente los sanitarios sino todo lo público todo lo público porque en realidad después cuando te ocurre algo fuerte 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 tú a quien acudes es a la sanidad pública es a quien acudes y la sanidad pública es la que nos está sacando de este embrollo evidentemente con las ayudas de los hospitales privados que están ofreciéndose que están dejando sus instalaciones y que están aportando toda la ayuda que pueden aportar pero la sanidad pública es la que nos está sacando de esto yo no digo que con una pandemia como la que ha venido para lo cual como te repito yo creo que para esto nadie estamos preparados pero nadie absolutamente nadie nadie ni nosotros ni fuera de nuestra frontera pero evidentemente si tú tienes 500 camas y dentro de dos o tres años esas 500 pasan a 700 y si tienes tantos quirófanos tienes menos y si tienes mil personal te quedas con 500 y si pues si vas rebajando cuando te llega una cosa de estas pues tienes 500 500 sanitarios menos 200 camas menos y ahora las echas de menos y evidentemente los recortes en todo en sanidad como en otras cosas pues cuando ocurre una cosa de estas se nota Oiga doctora cuando usted deja su bata médica en el hospital y sale por la puerta lo digo para que nos ayude también a concienciarnos todo aunque yo creo que en líneas generales todos estamos muy concienciados y estamos desarrollando todo esto con un civismo y una ejemplaridad digna pero para que nos hagamos una idea cuando usted deja su bata en el hospital sigue extremando las medidas de seguridad ¿cómo es el proceder ya de la ciudadana en vez de la médica fuera del hospital? Hombre pues efectivamente así que hay sí que hombre yo particularmente por ejemplo en mi casa en la actualidad pues yo estoy sola porque por ejemplo mi hija mi hija le he cogido el confinamiento en Málaga y por mi profesión está allí con sus compañeras de piso y allí sigue entonces por ese después yo aparte del supermercado no voy a lo más esencial no voy a ningún lado como corresponde pero efectivamente hombre yo lo tengo a lo mejor más fácil que otras personas porque yo llego al hospital y entonces me cambio de ropa completamente y me pongo un pijama desechable que después ese ya va de un solo uso que va a la altura luego mi hija está en la taquilla y está limpia si me da tiempo incluso hasta cuando salgo del hospital ya me he luchado entonces que por lo que sea por premura porque se me ha hecho tarde porque estoy digamos un poco harta pues voy a casa pues lo primero que hago efectivamente llego suelto mi esposa a la entrada del recibidor dejo las llaves y lo más y lo primero que suelo hacer suele ser cambiarme de ropa ducharme y ya quedarme tranquila en casa como en casa ya no hay nadie pues digamos que no tengo que tener especiales precauciones por limitar las distancias con otra persona eso sí eso sí cuando sale pues los guantes y las mascarillas pues sí que me los pongo y la distancia prudencial que tenemos de guardar todos como cualquier otro ciudadano fuera de ahí somos todos ciudadanos muy bien ¿cuándo vuelve al trabajo? mañana mañana ¿y qué le espera? ¿qué le espera? cuénteme pues mañana me espera pues después del cambio de guardia para ver las incidencias que ha habido de los compañeros y de la reunión del comité de coronavirus pues concretamente a mí en concreto me iré a mi planta de corona a ver los que a ver los que hay e intentar a ver a ver los que se pueden ir que si que si las previsiones se cumplen espero espero dar dos altas con lo cual que hay dos bonitos pasillos y aplausos que me da que bien muy contento muy bien pues nos vamos a ir despidiendo demandándole pues un mensaje para los vecinos para los familiares que tenga por aquí en Nerva para sus amistades para todos los que quieran para los nervenses que le van a ver en su pueblo para los que le van a ver fuera un último mensaje doctora sobre todo de optimismo por supuesto que no deje paludar que de esta situación la vamos a superar entre todos esto es una lucha de todos a los que tengan algún familiar enfermo decir que no pierdan la esperanza se lucha por ello con total dedicación que sean que sean optimistas a mis paisanos con un beso con todo lo cariño del mundo porque si yo de algo presumo por esta tierra es de ser de Nerva vale muy bien bueno pues doctora Romero jefe de servicio de medicina interna del hospital de Linares en Jaén María Dolores muchísimas gracias por habernos atendido no saben cuánto se lo agradezco porque sabemos el tiempo de ocupación que tienen ustedes y un fortísimo abrazo un beso muy fuerte sigan ustedes luchando como lo están haciendo que son la admiración de todo el pueblo español muchísimas gracias pues un abrazo a todos buena tarde adiós ¿qué mensaje tienes para los nervenses ante esta situación que estamos atravesando? hombres para los nervenses sobre todo que se cuiden mucho que se cuiden mucho que sigan a rajatabla todos los consejos que nos dan que cuiden a sus mayores que ese legado no se nos puede olvidar que cuiden a los mayores que son los que más están padeciendo aunque también es cierto que hay personas jóvenes que desgraciadamente están falleciendo que cuiden mucho a sus mayores que se protejan y que tengan en cuenta que de esta vamos a salir antes o después vamos a salir con el esfuerzo de todos con el esfuerzo de todos vamos a salir que cada uno aporte su granito de arena y sobre todo que seamos muy solidarios los unos con los otros que estos son momentos de mucha solidaridad y de mucha ayuda entre nosotros y evidentemente darles un beso a mi familia y a todas mis amistades que las he hecho mucho de menos claro muy bien pues con ese mensaje de optimismo nos vamos a quedar y con el cuadro que estoy viendo al fondo del ayuntamiento de Nerva de un artista familia de mi madre genial muy bien Andrés Sáenz muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros y al igual que la doctora Romero también os agradecemos enormemente no sabes cómo bueno pues que os hayáis puesto a disposición de la emisora municipal de Nerva de Onda Minera porque sabemos lo ocupados que estáis sabemos que el tiempo libre lo dedicáis a vuestro descanso y a vuestra familia y eso es de agradecer de muy agradecer el que hayáis dedicado este espacio a nosotros así muchísimas gracias Andrés Ángel suerte cuídate y ánimo a seguir luchando muy bien muchas gracias a vosotros venga chao ya ve si nos vemos pronto por Nerva venga un abrazo hasta luego chao chau Gracias.